saludos amigos en este vídeo les voy a presentar como hice una par de piezas articuladas una articulación que es muy sencilla y pero no quiero compartirlo y quería mencionarles un detalle que encontré por allí bueno que quiero nombrar que contrasta con lo que normalmente se lee cuando se hace ver cuando se habla de impresión 3d pues bueno esta articulación consta de dos piezas y una que tiene una pelota esférica y otra que tiene una corteza las dos tienen ejes y entonces bueno eso es en el diseño en las dos la corteza y la pelota esférica son son concéntricas entonces eso es lo que les tengo esto lo hice con el programa que se llama frica en la versión de desarrollo la 0 20 vamos a ver que por aquí los detalles este es al día de hoy esta es la misma revisión que tiene esta versión 0 20 d y acabo de decir que se desarrolló y en este momento la versión llamada estable es la 0.19.4 este pronto se está la los desarrolladores de frica se están preparando para convertir esta en la estable y bueno empezar a trabajar en la 0 21 mañana deben estar trabajando pero entonces tener 0 20 como estable y una 0 21 de desarrollo ok vamos a ver qué fue lo que hice esto que está aquí no es un tutorial muy detallado se supone que se conoce el manejo de diseño de partes aunque no es tampoco tan elaborado esto de hecho no es muy elaborado esta parte de acá vamos a ver qué es esto por cierto esto que está aquí es un mallado les voy a mencionar que es bueno lo primero que hice fue que en un en un objeto dynamic data si coloque las dimensiones que están involucradas en este en este diseño también para manejar la parte paramétrica más cómoda desde aquí este como habían dos piezas móviles allí una respecto a la otra entonces cree una una parte y dentro de esa parte cree los cuerpos llevan a ver por qué no porque utilice la parte y no lo con los no cree los cuerpos vamos a decir separados uno del otro sino que están dentro de esta parte bueno vamos a ir con la primera la que llame interna es la que tiene la pelota y la externa la que tiene la corteza entonces vamos a empezar después de tener esto acá lo que hice fue un croquis de esta manera esto luego lo voy a hacer una revolución con esta herramienta de acá según el eje z que coincide con el eje de este segmento y este arco que está acá se va a convertir en una pelota y esto que está aquí se va a convertir en un cilindro igual que esta parte entonces una vez que hizo esto no todavía no les voy a decir una vez que hice esto sino vamos a echar un vistazo a la parte curiosa que les hacía mención hace un momento fíjense que normalmente cuando se hacen impresiones 3d se recomienda que la inclinación de cualquier pieza con la horizontal en cualquier parte si la pendiente sea por lo menos de 45 grados y aquí de acuerdo a las dimensiones que le di el ángulo del arco aquí de la pendiente del arco aquí está en 1745 4575 y sin embargo la impresión quedó bien tal vez por el tamaño pero he hecho otras impresiones de esferas y tampoco sigo las reglas de los 45 grados y no he tenido problemas no sé a lo mejor esa es una medida de seguridad tal un poco excesiva no sé alguien que tenga alguna información lo puede dejar en los comentarios si les parece ok una vez que tengo esto que hice el diseño entonces bueno hice la revolución utilizando esta herramienta de acá de revolución y eso fue lo que quedó entonces aquí tenemos la pieza sería la pieza interna luego de esto lo que lo que hice fue cree otro cuerpo y en otro cuerpo cree con este con esta herramienta de aquí que estén en este con esto cree un lo que es lo que llaman shape binder esto contiene yo creo que muchos lo conocen los que están empezando tal vez no sepan que pero esto puede contener formas de lo que cualquier geometría de cualquier cuerpo y entonces lo que hice fue que esto que está acá que es el croquis que me sirvió para la primera pieza lo le hice un le hice un es como un enlace a la forma esta y me quedó de esta parte entonces con esto fíjense que esto que está aquí está en un cuerpo y esto que está acá es un enlace a la forma de ese croquis y entonces se puede utilizar la herramienta de de geometría de geometría externa acá utilizando esta parte de acá pero vamos a ver qué fue lo que hice luego así que así quedó el croquis de la parte externa que es la parte en verde ahí y esto que está acá fíjense si se dieron cuenta aquí donde está esto así como rosado fucsia no sé eso estaba en este shape binder y eso lo utilicé como apoyo para guiarme por cierto como le decía al principio la pelota esférica y la corteza son en el diseño son concéntricos aunque como también les comenté hay una holgura entre las dos piezas este bueno no hay mucho más bueno aquí el comentario es que bueno si uno quiere que esta pieza interna no se salga de acá entonces tiene que el arco este de aquí tiene que estar por acá y esto lo controlo esto que está acá es parte de los parámetros que tengo le puse 07 para que no se pudiera salir si llegáramos a esto el arco acá claramente se sale la pelota de la corteza entonces tenemos que colocarlo un poquito más acá bueno yo le coloque esta parte allí con eso estoy asegurando que se mantenga siempre dentro la pieza interna bueno eso es lo que lo que tengo para la pieza externa y luego de hacerle la revolución ahí está a este croquis entonces lo que tengo es esto de acá vamos a mostrarle aquí le puso la transparencia pero es porque luego la voy a mostrar las dos pies tengo recuérdense como una copa ok entonces la pieza interna es esto de acá y si nos damos cuenta esto va a tener como tres grados de libertad eso no importa pero esto va a poder girar según este eje una pieza respecto a otro puede girar respecto a este eje pero también se puede mover por acá y para acá entonces lo que hice luego fue yo lo que quiero es imprimir esto junto para que quede la pieza interna dentro de la pieza externa no crear una y después la otra porque después no se va a poder meter una a la otra porque el plástico este yo estoy usando plan no es flexible es muy poco flexible entonces lo que hice fue y esa era la razón por la que he colocado los dos cuerpos en una parte entonces qué fue lo que hice acá bueno seleccionó la parte no un cuerpo y otro cuerpo sino la parte y luego me voy al banco de trabajo mes design de acá y una vez que seleccionó los dos cuerpos simultáneamente porque son en su conjunto es una parte sí entonces bueno la cree un mallado a partir de esta parte y lo que le estaba diciendo si mal no recuerdo era que iba a imprimir las dos piezas juntas está bien entonces el mallado de esto lo hice de toda la de las dos piezas de la parte que consiste en dos cuerpos una vez que me vengo para acá la selección entonces le puedo dar el mallado aquí crear un mallado a partir de la forma y lo que se obtiene entonces es ahí tengo el mallado que fue lo que inicialmente le estaba mostrar una vez que tengo esto entonces lo mandé a la impresora y ya le voy a mostrar el resultado de esto 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 bueno tiene un grado de libertad voy a mostrar ahí como lo mueve ya les muestro el transporte entonces bueno vamos a ver el cómo se mueve esta pieza articulada bueno ahí está la pieza y ahí pesa ok como pueden ver es las dimensiones no sé si le llegaron a la recuerdo pero bueno este es el tamaño ahí está en relación a la mano y vamos a ver cómo se puede mover una respecto a la otra aquí está puede girar una y puede moverse tal cual se mueve esta ahí bueno eso es lo que les tenía por ahora este no tengo más nada que decirles sino que bueno sugerirles que si les gustó el video le den like si no les gustó el video le den dislike que también los invito a que se suscriban a mis canales porque lo han subido por video y bueno voy a estar subiendo sobre todo tenía una pequeña pausa pero voy a retomar y bueno que compartan y que la pasen muy bien saludos y hasta la próxima bueno ciao yo yo Gracias.